Buenos días, Rd, ya estamos de vuelta con ustedes y qué placer presentarles a mi hermana querida Virginia Pérez, psicóloga de cabecera. Así es, Sheila, feliz, contentísima de iniciar este fin de semana, pero sobre todo que vamos a hablar un tema que es alegórico a este mes, lo que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y tú sabes que más que celebrar o conmemorar este día, lo que hacemos es recordar una vez más lo que es el esfuerzo, lo que es buscar la equidad de género, no tanto la igualdad, porque obviamente no nos podemos comparar como el hombre en cuanto a fuerza y algún otro, vamos a decir, otra comparación de otra magnitud. Y cada quien tiene su rol también. Claro, y cada quien tiene sus fortalezas y sus virtudes. Lo que queremos es buscar la igualdad en los derechos, o sea, en todas las oportunidades que pudiera presentar la humanidad de forma general, como seres humanos, no tanto porque sea hombre o porque sea mujer, sino porque somos seres humanos, y es la connotación de lo que se requiere, el desarrollo de la mujer. Y no vamos a enfocar en eso porque ha sido muy discriminada por décadas, por años, por lo que ustedes consideren por siglos, porque todavía en Afganistán la mujer no puede tener la educación académica que un hombre. Entonces, entre otras cosas, sin mencionar que hoy no vamos a mencionar la sexualidad, y en ese aspecto también hay muchas carencias hoy día en pleno siglo XXI. Y mientras nosotros vamos evolucionando, va evolucionando la tecnología, va evolucionando, vamos a decir, que los mecanismos, otros tipos de culturas, pero así también el desarrollo de la persona, del ser humano, tiene que ir en evolución de lo que son la equidad. ¿A qué yo me refiero a la equidad? Vamos a basarnos en el desarrollo del crecimiento tanto de la niña como del niño, que van creciendo, van evolucionando. ¿Y quiénes hacen estas diferencias? Obviamente, los padres o tutores que van marcando esa diferencia de lo que son los derechos de ese ser humano. ¿Cómo van diferenciando? ¿En cuánto? Inmediatamente en los colores van etiquetando que si es niño le ponemos azul, si es niña le ponemos rosado. Gracias a Dios hemos ido cambiando un poco esto, pero es muy, todavía muy levemente. ¿A qué me refiero también? En los juegos, cuando le nace un niño le ponemos carrito, cuando nace una niña le ponemos una muñequita y así sucesivamente. No. Yo diría que más que esto, el desarrollo de lo que es la actitud y lo que es el talento de cada ser humano, es donde se va desarrollando porque así mismo como hay mujeres en el ejército, así mismo como hay mujeres pilotos, así mismo como hay mujeres mecánicas, que no es un rol que se etiqueta directamente a una mujer, pues ya, porque es que ese talento, esa actitud que tiene ese ser humano en el lado femenino, pues lo ha desarrollado en ese aspecto porque son habilidades. Entonces, cuando la sociedad te etiqueta, va coartando el desarrollo, va coartando las habilidades y cada quien no puede desarrollar ni presentar todo su talento. Entonces, ¿qué hoy día podemos hacer? Bueno, enfatizar y respetar, no porque sea hombre o porque sea mujer, sino porque somos seres humanos en el desarrollo y crecimiento y que cada uno tenga las mismas oportunidades de crecimiento, de educación, vamos a basarnos específicamente en lo que es la relación de pareja. En la relación de pareja, muchas veces, obviamente cuando venimos en una cultura machista o cuando venimos con un país patriarcado, en ese aspecto de que el hombre se etiqueta como proveedor, ya hay muchas mujeres que tienen buenos ingresos, hay muchas mujeres que son emprendedoras y que tienen grandes empresas y que se han desarrollado y que económicamente han superado en muchos aspectos, en un porcentaje, a muchos hombres y por eso no quiere decir que el hombre, aunque tenga una cantidad mínima económica o que es proveedor mínimo, no se le rinde lo que son, vamos a decir, lo que son sus esfuerzos, porque cada quien va a llegar hasta donde pueda. Si tanto el hombre como la mujer se unen, yo diría que hacer un contrato de pareja, hacer una evolución, hacer unos acuerdos de qué yo me encargo, de qué tú te encargas, según las habilidades, aquí es que empieza. Cuando hay un respeto en la pareja, obviamente los hijos de esa pareja van a llevar ese mismo respeto y no importa si sea niño o niña, sino lo que va a importar es el talento y la virtud de cada uno de ellos como persona, como ser humano. Entonces la pareja lo que llega aquí es hacer el acuerdo de que hay muchos hombres que son chefs, que son fabulosos, que cocinan impresionante, y hay muchas mujeres que no le gustan esta habilidad. Entonces hay muchos hombres que son gerentes del hogar, que lo dirigen muy bien, que le gusta sentarse, hacer tareas con sus hijos, que le gusta tener la casa bien organizada, y hay mujeres que no le gustan. Hay mujeres que se sienten más identificadas siendo proveedoras, saliendo, siendo más productivas, y entonces aquí llega lo que es un acuerdo que llega a la dignidad, pero es un acuerdo justo, porque yo me voy a envasar, no simplemente al género, sino que me voy a envasar a lo que es el talento y la virtud de cada uno. Y yo digo que aquí se va respetando y se va haciendo una armonía, y donde la pareja puede tener una vida funcional, una vida con respeto. Y aquí comienza lo que es a identificarse. ¿Por qué muchos hombres se han quejado de por qué no hay un día de hombre? Bueno, porque el hombre siempre ha tenido la oportunidad, siempre ha tenido la destreza y las habilidades de desarrollarse tal cual como ha deseado. Lo que se busca con esto es poder recordar un pequeño recordatorio de esa mujer que ha ido evolucionando y que todavía necesitamos trabajar a la par junto al hombre. Ahora, disculpa, Virginia, lo ideal, el mundo perfecto es que no haya día de uno ni de otro, porque todos somos seres humanos, que haya equidad real en cuanto al trato y a las oportunidades. Y allí no necesitamos recordar nada, porque se supone que con los actos permanentes cotidianos estamos haciendo honor al hecho de ser ente social y ser humano. Sí, pero mientras haya un déficit en algo, hay que recordarlo y hay que reforzarlo, porque tú sabes que todo en la memoria se puede olvidar, pero cuando tienes un recordatorio, igual que muchas personas, el día de su cumpleaños es una celebración, porque es una celebración de un nacimiento de una persona que tú quieres, que tú aprecias, y tú mismo, tú te recuerdas que tienes un año más. En este caso, también tú dirías, pero no celebremos el Día de la Madre, de los Padres. Yo diría que siempre hay un recordatorio, hasta que ya el Día de las Madres es todos los días, el Día del Padre sea todos los días, donde el Día del Amor y la Amistad sea todos los días. Pero, perdón, eso a nivel psicológico, ¿es bueno o es una necedad estar celebrando cosas? No, lo que se ha mercadeado como un beneficio, pero realmente el hecho, o sea, la idea per se es poder hacer ese recordatorio de que tienes una madre, de que tienes un padre, de que tienes una persona que amas, de que cumples años o no. O sea, son fechas estratégicas para poder conservar la tradición. Bueno, yo creo que es un buen inicio, un arranque para nosotros en este mes de marzo, empezar a hablar acerca del rol real de la mujer en la sociedad y con relación también al hombre. Y además también un poco para la próxima semana tocar el aspecto de la violencia de género, que es un tema muy socorrido y que lamentablemente no hemos podido avanzar ni superar. Así es que vamos a dejarlo de tarea para Virginia. Ustedes saben que se pueden comunicar con ella para ampliar todos los temas que tocamos y muchos otros más. Aquí, señores, hay que hacer conciencia de que hay que tener su psicólogo de cabecera igualito que su médico, igualito que su mecánico, igualito que su peluquera. Y su dentista. Y su dentista. O sea, son cosas sagradas que ya hay que empezar a tratarse porque mucho estrés y muchas cosas cotidianas que nos abruman y a veces no nos permiten hablar ni actuar con claridad. Así que, Virginia, gracias por acompañarnos, como siempre, querida. No, yo feliz, contentísima. Las personas que quieran seguirme lo pueden hacer tanto en Instagram como en Twitter en arroba virginiapérezr. Arroba virginiapérezr. Y si quieren, pues, alguna cita o alguna información, pueden escribir vía WhatsApp al 829-558-1900. Bueno, pausamos. No se muevan, que después de la publicidad venimos a hablar de política grande con un invitado especial. ¡Gracias!